Hola, bienvenidos al curso de Xtreme Programming. Aquí vamos a ver los fundamentos de Xtreme Programming para poder utilizar en nuestro día a día. Soy Tatiana Rocha, soy graduada en sistemas de información y he trabajado como desarrolladora, tester, documentadora técnica y desde 2012 trabajo con agilidad, primero haciendo formando parte de un equipo y luego yendo a esos caminos de Scrum Master y Agile Coach. Los requisitos para nuestra formación son conocimientos básicos en desarrollo de software, testing y claro, también conocimientos básicos de agilidad. Vamos a ver aquí tres principales puntos, fundamentos del Xtreme Programming, artefactos y también las prácticas. Como objetivo vamos a tener lo de conocer las técnicas de Xtreme Programming, definir el proceso de desarrollo agil de software con Xtreme Programming y también cómo utilizar Xtreme Programming en conjunto con otras metodologías de trabajo ágiles. Hasta aquí este vídeo sobre Xtreme Programming. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre esta metodología, haz clic ahora en el botón y accede al curso en Open Webinars.